Porque yo más tuyo estará contigo donde quieras que tú vayas Porque yo más tuyo estará contigo donde quieras que tú vayas Mira que te mando que te apague, que te apague, que te apague Mira que te mando que te apague, que te apague, que te apague Porque yo más tuyo estará contigo donde quieras que tú vayas Porque yo más tuyo estará contigo donde quieras que tú vayas ¡Gol! 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 Yo gané el día a todos, así conmigo